... Muy buenas tardes... ...a todos... ...le comentaba antes... ...cuando llegué a la plaza... ...a mi amigo Antonio Montiel... ...que... ...me producía... ...hoy un poco de... ...de nostalgia... ...era un sentimiento un poco agridulce el día de hoy... ...porque claro... ...hoy estamos en el carnaval... ...hoy estamos en el carnaval... ...y hace pocos meses... ...pues al inicio de esta terrible pandemia... ...uno de los... ...de los últimos actos públicos que tuve... ...que además lo pasé estupendamente... ...fue la final del Falla... ...inmediatamente después... ...vino esta terrible pandemia... ...que tuvimos que cerrar... ...museos, bibliotecas, archivos... ...absolutamente todo... ...y vino la... ...la gran felicesca ¿no?... ...entonces hoy me recuerda mucho... ...aquel día que estuve aquí... ...el Falla... ...y luego pues todo lo que sobrevino... ...pero bueno... ...hoy es un día de alegría... ...así que querido Juan Ignacio... ...director... ...muchas gracias por mantener vivo... ...tan vivo este museo... ...que me llevan con la lengua afuera... ...siempre cosas nuevas... ...siempre exposiciones nuevas... ...pero así es como tienen que estar los museos... ...materia viva... ...viva... ...y tienen que estar siempre... ...cambiando... ...verdad... ...y reinventándose... ...permanentemente ofreciendo... ...nueva oferta... ...cultural... ...nos acompaña nuestra secretaria... ...general también... ...Macarena... ...que junto a la delegada... ...Andel Cede... ...estaban ilusionadísimas... ...con este aniversario... ...a pesar de la situación... ...estaban... ...en sus llamadas... ...con celebrar... ...el primer aniversario... ...de la declaración... ...de bien de interés cultural... ...y sé que ambas... ...en fin... ...han preparado... ...con muchísimo... ...cariño... ...el programa... ...para esta... ...celebración... ...junto a Antonio... ...Montiel... ...un pilar básico... ...en todo lo que sea... ...Carnaval... ...de Cádiz... ...en el aula del carnaval... ...también... ...trabajando... ...podo a podo... ...con nosotros... ...Alberto... ...también... ...de la cátedra... ...bueno por supuesto... ...a nuestro... ...presidente de la Peña... ...el momento que... ...en fin... ...sin lo tuyo... ...mira... ...sino... ...imposible... ...imposible... ...pero bueno... ...al tenerlo aquí... ...que aquí lo vamos a cuidar muy bien... ...pues seguro que van a bien... ...muchísimas personas... ...han abierto totalmente... ...no solo a los maritanos... ...sino a todos aquellos... ...que si dentro de poquito... ...ya los dejan... ...movernos más... ...eh... ...pues a todos los que quieran... ...disfrutar... ...de este paseo... ...¿no?... ...del carnaval... ...de... 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 ...de Cádiz... ...uno... ...creo... ...bueno... ...creo recordar... ...que uno de los pasodobles... ...de... ...de la comparsa... ...de los muñecos... ...de Cádiz... ...se advertía... ...algo así... ...a los visitantes... ...que venían a la ciudad... ...algo así... ...como... ...que se preparasen... ...porque aquí iban a encontrar... ...un museo... ...podían encontrar... ...una obra de arte... ...en cualquier esquina de la ciudad... ...decía así... ...esta letra... ...¿no?... ...bienvenidos a nuestro museo... ...en ese momento... ...de carnaval... ...yo creo... ...que no podía estar más acertada... ...esa letrilla... ...en aquel momento... ...de los muñecos de Cádiz... ...porque... ...realmente... ...un... ...desde hace un año... ...es verdad... ...que se declaró... ...de manera oficial... ...se le puso el vestido... ...institucional... ...de bien... ...de interés cultural... ...al... ...eh... ...al... ...carnaval de Cádiz... ...pero como yo siempre digo... ...es verdad que se le puso... ...ese traje institucional... ...pero el carnaval de Cádiz... ...el carnaval de Cádiz... ...eh... ...desde hace ya muchos años... ...y todos lo sabemos... ...es una gran obra de arte... ...una gran obra de arte... ...por tanto como digo... ...mucho... ...concierto... ...esa... ...letra... ...que aludía así... ...al carnaval... ...como una gran obra de arte... ...dentro de este gran museo... ...en el que se convertía... ...la ciudad de Cádiz... ...la declaración de... ...del carnaval de Cádiz... ...como bien de interés cultural... ...es muy importante... ...es importante... ...por tres motivos fundamentales... ...en primer lugar... ...porque reconoce... ...reconoce... ...al carnaval de Cádiz... ...como una seña de identidad... ...y una muestra... ...de talento... ...de talento... ...y de ingenio... ...exclusivo... ...del pueblo... ...garetano... ...además... ...o en segundo lugar... ...es un gran reflejo... ...de la libertad... ...de expresión... ...y del espíritu crítico... ...inconformista... ...como debe ser... ...de la ciudadanía... ...y en tercer lugar... ...es un reconocimiento... ...que de algún modo... ...viene a decirnos... ...la importancia que tiene... ...el carnaval de Cádiz... ...como factor de desarrollo... ...cultural... ...turístico... ...y económico... ...como pilar de riqueza también... ...de Cádiz... ...yo creo que... ...Cádiz... ...es imposible... ...separarlo de su carnaval... ...va con Cádiz... ...al igual que el carnaval de Cádiz... ...va... ...con su ciudad... ...es decir... ...es una auténtica... ...fusión... ...única... ...e indiscutible... ...le entra también... ...la importancia... ...digamos... ...esa excepcionalidad... ...que tiene... ...este carnaval... ...un activo... ...cultural... ...y económico... ...no sólo para Cádiz... ...sino bien sabéis todos... ...para toda... ...la comunidad... ...autónoma... ...y por eso... ...pese a las dificultades del momento... ...pese a las dificultades del momento... ...ahora más que nunca... ...precisamente por eso... ...ahora más que nunca... ...tenemos que celebrar... ...tenemos que celebrar... ...este primer aniversario... ...de la declaración... ...del carnaval de Cádiz... ...como bien de interés cultural... ...y lo hacemos... ...en equipo... ...como tenemos que hacerlo... ...con la ciudad... ...verdad... ...con los representantes... ...con las personas que tanto y tanto... ...trabajan de carnaval... ...con los equipos de la consejería... ...todos unidos... ...en equipo... ...que es precisamente... ...como tenemos que hacerlo... ...aquí... ...una colaboración... ...sin duda... ...la del aula... ...del carnaval... ...importantísima... ...importantísima... ...no sólo... ...para elaborar todo el expediente... ...para el bien de interés cultural... ...sino tienen que saber... ...es que saber... ...y esto es muy importante... ...que es una colaboración... ...que tenemos que mantener... ...y fortalecer... ...durante todo este año 21... ...porque... ...tenemos la intención... ...estamos todos trabajando... ...nosotros estamos muy ilusionados... ...tengo que decirnos... ...desde la consejería... ...estamos muy ilusionados... ...en armar... ...la mejor candidatura... ...candidatura... ...la mejor candidatura... ...para presentar... ...el carnaval de Cádiz... ...a los galardones de la UNESCO... ...como patrimonio... ...mundial... ...inmaterial... ...de la humanidad... ...por tanto... ...en esas estamos... ...en esas estamos... ...fortaleciendo... ...los lazos... ...con los que conocen de verdad... ...y los que saben del carnaval... ...para como digo... ...armar... ...la mejor... ...candidatura... ...ilusionados... ...en un proceso... ...yo creo... ...que va a ser muy bonito... ...que va a ser entusiasmante... ...pero que vamos a llevar a cabo... ...entre todos... ...y en este primer cumpleaños... ...en este primer cumpleaños... ...pues hemos preparado... ...un programa... ...muy bonito... ...en dos o tres días... ...dos o tres días... ...con mesa redonda... ...con cierto... ...estrumbien incluso... ...y esta magnífica... ...exposición... ...de antifaces... ...de oro... ...de Juan Muñoz... ...que... ...yo no lo llegué a conocer... ...yo no lo llegué a conocer... ...pero por todo lo que ya... ...he podido saber... ...y he leído... ...pues dedicó... ...gran parte de su vida... ...ha sido casi toda su vida... ...a retratar... ...como podéis ver... ...con su lápiz... ...con su lápiz... ...con su lápiz... ...pues la figura más destacada... ...de la fiesta... ...al final... ...estos retratos... ...que... ...que... ...que nos ha cedido... ...la... ...la... ...la peña... ...el molondro... ...tan... ...generosamente... ...para ponerla a disposición... ...de todos... ...y que los podamos disfrutar... ...es como si fuera... ...un paseo de la fama... ...un paseo de la fama... ...del carnaval de Cali... ...donde están... ...pues ilustrados... ...los... ...digámoslo... ...los personajes más importantes... ...o que... ...han dejado huella importante... ...en la construcción... ...de este magnífico... ...carnaval... ...de Cali... ...y... ...a todo ello... ...a quien Cali se sumará... ...lo saben perfectamente... ...eh... ...pronto... ...yo espero que pronto... ...la apertura de ese gran centro... ...de interpretación... ...del carnaval de Cali... ...que conocemos todos como el museo... ...de lo que será el museo del carnaval... ...yo creo que es muy importante... ...es muy importante... ...y más ahora que tenemos... ...tanto trabajo por delante... ...tanto trabajo por delante... ...que la ciudad tenga... ...su centro de interpretación... ...su museo... ...del carnaval... ...nosotros... ...hemos hecho una apuesta importante... ...desde la Consejería de Cultura... ...con una aportación importante... ...y...y eso pues... ...lo veremos... ...pronto... ...y por supuesto... ...como digo... ...seguimos... ...trabajando... ...para esa candidatura... ...ante la UNESCO... ...en definitiva... ...queridos amigos... ...y queridas amigas... ...yo creo que... ...el carnaval... ...de Cali representa... ...una... ...forma... ...de expresión... ...del sentir de la gente... ...de aquí... ...de Cali... ...que es única en el mundo... ...es única en el mundo... ...y... ...es una forma de ser... ...y de estar en el mundo... ...de los gaditanos... ...y de las gaditanas... ...que en el fondo... ...pues... ...es una forma también... ...de Andalucía... ...¿no?... ...y un espejo... ...ante el mundo... ...de nuestra querida... ...comunidad autónoma... ...y por todo ello... ...por todo ello... ...era... ...tan importante... ...a pesar... ...de estos momentos... ...tan duros... ...que está viviendo el carnaval... ...porque el carnaval... ...es una de las manifestaciones... ...es donde más está golpeando también... ...esta pandemia... ...generar todo el sector de la cultura... ...como bien sabéis todos... ...pero el carnaval lo está sufriendo... ...de hielo... ...pues a pesar de todo eso... ...a pesar de todo eso... ...era importante... ...precisamente por esa situación... ...mantenerlo... ...vivo... ...así que... ...este maldito bicho... ...nos podrá arrebatar... ...temporalmente... ...temporalmente... ...el disfrutar del carnaval... ...físicamente... ...como... ...hay que disfrutar del carnaval... ...nos lo podrá quitar temporalmente... ...pero desde luego... ...lo que nos va a quitar... ...o lo que no nos va a quitar nunca... ...y por eso estamos aquí... ...es... ...ni la ilusión... ...ni la alegría... ...ni la ganas de disfrutarlo... ...y de recordarlo... ...hoy... ...mañana... ...así pasen... ...100 años... ...así que... ...a pesar del bicho... ...aquí estamos aquí... ...a todos juntos... ...con todos los protocolos sanitarios... ...cumpliendo con todo... ...y teniendo en primera... ...plana... ...el carnaval de Cádiz... ...que es lo que tenemos que hacer... ...celebrarlo... ...seguir trabajando... ...y dentro de un poquito... ...podemos volver a disfrutarlo... ...como estamos acostumbrados... ...a disfrutarlo... ...así que... ...muchísimas gracias a todos... ...para mí es una gran satisfacción... ...a pesar de que me trae muchos recuerdos... ...hoy... ...hablar del carnaval aquí en Cádiz... ...después de este año... ...me trae muchos recuerdos... ...pero... ...es una gran satisfacción... ...saber... ...que a pesar de que he dicho... ...estamos aquí... ...trabajando más que nunca... ...por el carnaval de Cádiz... ...muchísimas gracias... ...de verdad... ...de corazón... ...a todos... ...porque esto es un trabajo de todos... ...no lo olvidéis nunca... ...la consejería por sí sola... ...sería imposible... ...sacar adelante todo esto... ...las candidaturas... ...todo lo que estamos trabajando... ...sin... ...sin hacerlo en equipo... ...así que muchísimas gracias a todos... ...y yo creo que ahora el maestro... ...Montiel... ...les va a dirigir... ...la palabra... ...muchísimas gracias... ...a todos... ...pero bueno... ...me voy a hacer muy breve... ...porque el tiempo... ...se nos viene encima... ...en primer lugar... ...soy muy contento... ...estoy muy contento... ...porque estoy muy contento... ...por dos cosas... ...primero... ...porque la decisión de Daniel... ...cuando cerró la peña... ...con otro... ...de entregar... ...a la obra de cultura... ...a su centro de documentación... ...todos los cuadros... ...que en su día... ...pictó Juan Muñoz... ...como verás... ...ha sido acertada... ...lo vamos a poner en valor... ...y es una caramá... ...del poliguedro... ...que es el Carnaval de Cádiz... ...que no sólo son coplas... ...no sólo es música... ...ni es tipo... ...sino que también es arte... ...y aquí están... ...retratados... ...todos los... ...todos los que... ...en aquel tiempo... ...fueron glorias... ...del Carnaval de las letras... ...del Carnaval de Cádiz... ...son 50 antifaces de oro... ...la colección completa de Juan... ...son 140 y tantos cuadros... ...que están en la Gira Laura... ...en otra ocasión... ...expondremos también... ...aquellos personajes... ...que no tenían vinculación... ...con el Carnaval... ...que fueron personajes de Cádiz... ...que hicieron muchas cosas... ...por Cádiz... ...y también los pintos... ...y... ...la segunda cosa... ...por la que estoy contento... ...es porque está aquí Patricia... ...que yo tenía muchísimas... ...caras de verla... ...tanto es a ti... ...que la ha visto... ...me ha pasado... ...que venga... ...porque es una forma... ...de apoyar Cádiz... ...a Cádiz... ...la han tenido marginadas... ...durante muchísimos años... ...muchos gobiernos... ...de Andalucía... ...la han tenido marginadas... ...yo espero... ...que con Patricia... ...cambie la cosa... ...y se apoye a Cádiz... ...y se apoye a la cultura de Cádiz... ...aunque estemos pasando... ...lo que estemos pasando... ...o... ...alberto... ...o... 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 ...alberto... ...o... ...o... ...yo realmente... ...a lo que digo... ...porque... ...me olvidar... ...y le digo que... ...el señor... ...que manda más que.... ...que manda más que... ...bien... ...solo... Había escuchado a la consejera y viendo la exposición que estaba recordando, y perdón que sea personalista en este caso, que cuando se creó la Cátedra del Carnaval de Cádiz en la universidad no todo el mundo le pareció con todo, incluso dentro de la primera universidad hubo cometeros críticos sobre la creación de la Cátedra, sino en la Cátedra del Carnaval en la universidad esto que es. Bueno, yo creo que está sucediendo la demostración de que es capaz de hacer carreras de Cátedra del Carnaval. No conozco esa parte de la historia pero si no equivoco mucho, Juan Muñoz hace un serie de grupos personales, lo va dejando en una peña y al final nos encontramos con una colección impresionante de personajes reaccionados con el Carnaval de Cátedra del Carnaval, que surge desde la iniciativa de un personaje único como es Juan Muñoz en una peña que también es única. Y que aquello que parecía un centro de folclore meditario, de unos cuantos amigos por el lado que les gustaba el Carnaval al final es capaz de estar en un museo como el Museo de Cádiz. Y esto es una demostración de la importancia cultural del Carnaval. Y creo que poco más hay que decir en ese sentido. El Carnaval es importante con las letras, es importante con la música, es importante con las manifestaciones, pero también con esto. Esto es cultura. Y que esté en este museo algo empezó en una peña me parece importantísimo. En ese sentido, no tengo más que decir porque creo que la Cátedra del Carnaval tendría que colaborar con estas cosas y espero que la Universidad nos apoye un poquito más. Porque yo soy más apoyo de la organización. Igualmente estoy contando el apoyo en la Federación de Cultura y la Monsergería en este momento de la Junta de Andalucía. Nada más. Muchas gracias. 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 a uno y ahora le pagamos a dos. Se quedan contigo, 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 contigo y contigo también. Si hay algo confuso, el rey da un discurso y parece que todo va bien. Pero yo no llego ni a mitad del mes. Se han quedado contigo, contigo, contigo y conmigo también. No entiendo de ordenadores ni entiendo de corrupción. Va, borra un disco duro, dale dos mil martillazos pa' mí que no lo meo. Como las trofas muy cortas yo digo M. Rajoy. Aquí todo el mundo me entiende. En el Tribunal Supremo me parece a mí que no. Se quedan contigo, 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 contigo y contigo también.